Buenas tardes, soy Daniel Sturling, gracias de otra vez a nuestro programa semanal El Ángel Metropolitano. Lo que estamos viendo hoy en día a nivel mundial, el terror científico de la élite contra la población mundial, no es algo nuevo, más bien es la versión moderna de una vieja práctica de eugenesia. A lo largo de la historia ha habido quien con la vista puesta en objetivos políticos concretos ha utilizado el terror o la amenaza del terror contra poblaciones seleccionadas. La base científica de la terrenía ha sido siempre atractiva para la élite porque les ofrece una excusa cómoda para poder tratar a sus próximos peor que a los animales. La eugenesia, una idea descabillada de superioridad y inferioridad hereditaria, nació en la década de 1880 y tuvo su origen en una red de familias británicas entre las que destacaba el prímulo Charles Darwin, Sir Francis Galton, Thomas Huxley, así como otros estrategas del imperio británico de finales del siglo XIX relacionados con el movimiento de la mesa redonda de Cecil Rhodes y Lord Alfred Milner. La palabra eugenesia fue acuñada por Galton a partir de un término griego que significa bien nacido. Y ya en 1869, Galton había escrito un libro, El genio hereditario, en que afirmaba que las familias aristocráticas del imperio británico eran, de hecho, una raza superior, que las cualidades mentales se heredan biológicamente, que la raza blanca está biológicamente mejor datada para dominar el mundo, que los ingleses son la flor innata de la raza blanca. El hecho de que en la lucha por la vida se hubieran situado en lo más alto de la sociedad demostraba que eran lo mejor de la humanidad. Darwin atribuía su descubrimiento de la evolución y la selección natural al rebelendo Thomas Malzux, escritor a sueldo de la compañía británica de las Indias Orientales, que popularizó la teoría de los recursos naturales limitados. La selección natural es el genocidio, extrapolado a su conclusión lógica, un tema muy conocido por la élite mundial. Según su lógica retorcida, algunas personas merecen vivir y la mayoría de nosotros, bueno, merecemos morir. Ojo, Malzux no era un simple pastor rural, sino también el economista jefe de la compañía británica de las Indias Orientales, el mayor monopolio que había existido hasta entonces en el mundo, con un ejército que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX era mayor que el propio gobierno británico. En cuanto a Darwin, bueno, no era un nombre, sino un proyecto, un hombre de paja de la guerra cultural que el consejo privado de la corona británica dirigía de modo verticalista a través de la compañía británica de las Indias Orientales, sus redes cerradas, como por ejemplo la Sociedad de la Metafísica, a los ensayistas de Oxford, los apóstoles de Cambridge, que acuñaron el término agnosticismo, también el Club de los Coeficientes, el ex-club que Huxley fundó en 1864 para imponer el darwinismo. Huxley era una figura destacada del llamado movimiento obrero, que en realidad había fundado la élite de la Universidad de Cambridge, igual que sucesora, la Sociedad Fabiana, unas décadas después. En Estados Unidos, la historia de la euganesia se inicia en el año 1904, cuando el destacado eugenista Charles Davenport creó el laboratorio de Cold Spring Harbor con fondos procedentes de los principales oligarcas americanos, Rockefeller, Carnegie, Harriman, J.P. Morgan, hijo John Harvey Kellogg, de la fortuna de los cereales Clarence Gamble, de Procter Gamble, entre otros. Y todos ellos financiaban discretamente la euganesia como miembros de la Sociedad Americana de Euganesia, así como experimentos de esterilización forzosa de personas inferiores y diversas formas de control de la población, que van a llegar incluso hasta la Primera Guerra Mundial. Se obtuvieron millones de fichas con los árboles genealógicos de estadounidenses corrientes para planear la posible eliminación de las líneas consideradas inferiores. La finalidad del proyecto de las fichas era detectar las líneas de sangre inferiores y someterlas a una segregación permanente y la esterilización para acabar con ellas. En 1910, los británicos habían creado la primera red de trabajadores sociales con el objeto expreso de que espiaran y impusieran el culto a la euganesia racial que se estaba apoderando rápidamente de la sociedad occidental. Winston Churchill, el economista John Maynard Keynes, Lord Arthur Balfour y Julian Axley, que acabó siendo el primer director general de la UNESCO, después de la guerra eran eugenistas conocidos. Evidentemente, una de las causas del problema mundial, tal como lo viven entonces, lo ven ahora la élite, era la constante tendencia de la especie humana a reproducirse y multiplicarse. Y la existencia de una cantidad cada vez mayor de personas en el mundo aumenta la posibilidad de que crean problemas y que exigen una mayor porción del gran pastel de la vida al que los Rockefeller y sus adinerados amigos de la élite creían que ellos tenían derecho exclusivo por la gracia divina. Pero los partidarios ingleses de Hitler no eran los únicos que patrocinaban la investigación eugenésica. En los años 20, por ejemplo, la familia Rockefeller financiaba en el Instituto Kaiser Wilhelm de Genealogía y Demografía, que más adelante sería uno de los pilares fundamentales del Tercer Reich. A final de la guerra, cuando los cadáveres todavía estaban calientes en toda Europa, los aliados protegieron a los científicos nazis como Joseph Mengele, que habían torturado a miles de personas hasta la muerte para que no fueran causados. La rama radical nazi de la eugenesia, que había avergonzado a los controladores sociales angloamericanos, habían suciado las palabras eugenesia y guía ambiental, pero no por ello los controladores iban a desistir. Por ejemplo, en 1956, la Sociedad Británica de Eugenesia decidió en una resolución que la sociedad debería practicar la eugenesia por medios menos evidentes. Esto significa la planificación familiar y también el movimiento ecologista. El Fondo Mundial para la Naturaleza y su división de actos terroristas Greenpeace, además de ser grupos de ideas afines, no son meros elementos marginales que pueden ignorarse con facilidad, son las tropas de asalto de la oligarquía en su lucha contra la humanidad. Simplemente rebautizaron cada una de las políticas utilizadas para controlar la población mientras seguían su trabajo bajo la protección de las Naciones Unidas y sus organizaciones asociadas. La Sociedad de Eugenesia, por ejemplo, y también la eutanasia y la higiene mental de Gran Británia, de Estados Unidos y el resto de Europa, se han embautizado con el nombre más aceptable de la Asociación de Salud Mental de Gran Británia y la Asociación Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, que más adelante se convertiría en la Federación Mundial de Salud Mental, la misma institución que nos quiere obligar a vacunarse hoy en día. Se aceptó la eugenesia como una forma genuina de ciencia y el darwinismo social hizo grandes avances hacia el mundo en el que ese feticismo haría realidad el sueño de Galton de lograr que eugenesia fuera la realidad y también religión del futuro, igual que ahora. Os recuerdo el slogan de hoy, ¡Creen en la ciencia! Y aquí estamos en el verano de 2021 con la eugenesia más presente que nunca bajo la cobertura de la operación COVID. Soy Daniel Estudien, estaré de vacaciones hasta agosto, os deseo un buen verano, gracias y adiós.